Vamos de regreso a la presencia de doña Laura Zapata. Ya había Thalía y a Estrella, ya se había casado con Tommy Motola en Nueva York, allá en la cartera de San Patricio, ¿no? Todo eso iba bien. Tú estabas haciendo teatro aquí en México, en el Centro Teatral Manolo Fábregas, ¿tú en lo correcto? Sí, yo estaba haciendo La Casa de Bernard Alba, de Federico García Lorca, con Ofelia Gilmaine. ¿No más? Con María Rubio. ¿No más? Sí. Y yo estaba haciendo el segundo personaje que hago de esa puesta en escena. Sales del teatro en la noche, domingo, después de la, no sé, a uno o dos funciones. Dos funciones, sí. Después de la segunda función, tomas circuito interior, estuvies en el sur, das vuelta en San Cosme, en U. Corríqueme si caigo alguna impresión. No, 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 te la sabes de memoria. O es el teleprompter. No, no, no. Y al llegar a la esquina con Marina Nacional, ¿qué pasa? Fíjate que yo iba con Ernestina. ¿Tu hermana? Sí. Porque Camila me había pedido diez boletos ese día. Y ya sabes, bueno, pues ni modo. Le dije a Rubén Lara, oye Rubéncito, que diez boletos no hay que hacer. Ay, Zapata, está bien, diez boletos. Entonces, habían quedado tres boletos porque siete, siete personas nada más habían ido. Y habían quedado tres boletos. Y entonces le habló a su mamá, ella, o ya no me acuerdo si yo. Ella le habló y le dijo, oye, me quedaron tres boletos. Mamá dijo, ah, qué padre. Entonces, ahorita le voy a hablar a mis compadres y voy con mis compadres y vamos a ir a ver a tu tía Laura. Y efectivamente me llegaron a ver y al terminar le digo, pues vámonos a cenar por ahí, ¿no? Sí, vamos a cenar. Y venían sus compadres también atrás de nosotros para irnos a cenar. ¿En otro carro? En otro coche, para irnos a cenar. Y fíjate que ahí fue como el volado. Si nos vamos a la derecha, no nos secuestran, porque todos lo tenían preparado para la izquierda. Entonces, si hubiéramos decidido un restaurancito por ahí a la derecha, pues no. Aunque, digo, ellos ya habían puesto el dedo. Ya tenían tiempo siguiendo. Sí, ya me habían seguido. Este era el tercer fin de semana que me estaban, pues, cazando, ¿no? Primero estaba con mi amiga Connie de la Mora. Bueno, no, esa fue una noche anterior. Pero primero iba con un amigo mío que traía gente que lo cuidaba. Y dijeron, ay, no, pues aquí va a haber balazos y todo. Después otra vez algo pasó y esta fue la tercera vez. Que, pues, cuando nos levantaron, ¿no? Ya dijeron, oye, esta señora siempre está acompañada. Vamos a levantarla como sea, ¿no? Entonces doy la vuelta y hay un camión de la basura, como interrumpiendo el paso. Entonces yo digo, oye, qué barbaridad, este gobierno, ya sabes, ¿no? Pero veníamos hablando de que, oye, ya bajé de peso, ¿verdad? ¿Se me nota? Porque sí estaba, este, sí, sí se me nota. Sí, ya, sí. No, pues, ¿cuántos bajaste? No, pues, yo creo que bajé como cinco, ¿no? Te ves muy bien. Veníamos en esa, en ese tema tan liviano, ¿no? De que si ya bajé de peso o no. Y de repente el camión de la basura y digo, oye, pero qué barbaridad, este gobierno, un camión de la basura interrumpiendo el paso, qué barbaridad, no tienen vergüenza, ya sabes, ¿no? Y de repente, pues, al camión de la basura le tuvimos que hacer así para entrar a la lateral del circuito. Y nos encontramos con que había como un pleito entre una camioneta y un carrito, chico. Digo, ching, se están peleando. Entonces yo venía manejando, dije, no, no voy a salir de reversa, porque pues imagínate un pleito aquí enfrente de nosotros, pero quiero meter reversa y ya me está atorando un taxi. Ya no me podía mover de ahí. O sea, lo tenían todo preparado, todos ellos, el camión de la basura, el pleito, todos ellos eran ellos mismos. Todo estaba orquestado por ellos mismos. Y entonces digo, ching, no me puedo salir. Pero de repente veo que de la camioneta se bajan unos tipos con armas largas. Dije, híjole, nos van a asaltar. Yo todavía me quito un anillo de brillantes que tenía que me haber regalado un novio mío. Y entonces me lo meto al sostén. Y dije, híjole, pues ni modo, vámonos a bajar, ¿no? Entonces llegan estos cuates y con la culata rompen el espejo de mi lado. Perdón, el vidrio, de mi lado. Y dije, guau, meten una mano que trae diurex para, ya después me enteré que pues esos diurex, para no dejar huellas, ¿no? Y pues dije, vámonos. Dije, nos van a quitar el coche, bájate. Entonces me bajo yo y entonces al bajarme, alguien me toma del brazo, abre la puerta de atrás de donde yo manejaba y me meto. ¿A tu carro? A mi carro, en mi carro. Y entonces me meten y me agachan y digo, guau, no era robo. ¿De qué se trata esto, no? Y entonces oigo que a Ernestina también la suben. ¿Al mismo carro? Al mismo carro. Se sube el cuate que me bajó, el que rompió el cristal. Se sube a manejar y entonces a Ernestina la pescan también y la ponen en medio y se sube otro cuate en la parte de adelante. Entonces, gritos, ellos venían, yo me imagino que muy high, muy drogados, ¿no? Y entonces empiezan a gritar y empiezan los walkie-talkies y gritos y creo que se acercaron los compadres de Ernestina y hubo hasta como medio una rafaguita ahí de tiros y dije, ay, no, pues esto sí está horrible. Ya entramos a la primera calle, a mano derecha, o sea, espaldas del Cine Cosmos y se paran en determinado momento, me bajan y me encajuelan. Y entonces dije, ay Dios mío. ¿De tu carro? De mi carro. ¿Te metieron a la cajuela de tu carro? Me metieron, no. En mi coche lo dejaron ahí. ¿A la cajuela de otro carro? Ya me metieron a la cajuela de otro carro y entonces yo había escuchado que pues como para medir la distancia y todo, alguien que hacía nudos, casi casi como un cuentito de Cáncer y Gretel, ¿no? De que ve dejando las migajitas. Entonces yo empecé como a hacer nuditos con algo y empecé a rezar. Y entonces vi las calaveras y dije, a ver si puedo romper una calavera. Y entonces me gritan, ¿qué estás haciendo, Laurita? Y cuando me dicen, Laurita, digo, ay, pues no es una cosa que se les ocurrió, ¿no? Es algo que está preparado porque pues hasta me conocen. Entonces, no, nada, estoy rezando, ¿no? Pues muerta de miedo. Ya caminamos y llegamos a un lugar donde el coche entró de reversa y ya nos bajan con unas toallas que olían horrible y agáchense. Y entonces pues yo lo único que podía ver era el piso y unas escaleras. Pero que eso me sirvió después para reconocer una de las casas de seguridad. Y bueno, así fue hasta que nos sentamos en la cama, en el primer cuarto donde nos tuvieron secuestradas. Y entonces nos pregunta el jefe de la banda, ¿ya saben lo que les está pasando? No, pues no. Y entonces ahí es cuando nos entera de que esto no es nada personal. Esto es un secuestro y no es nada personal. Y digo, no, pues no es nada personal. Muchísimas gracias, muy amable, ¿no? Esto es un secuestro y queremos el dinero de Tommy Motola. El marido de Thalía. Y queremos cinco millones de dólares. Pues, no, bueno, yo dije, pues, aquí fui, ¿no? Aquí, mátenme, ¿no? Pues, aquí fui, ¿no? Entonces yo le dije, mire, yo al señor no lo conozco. O sea, he cruzado, nice to meet you, nice to meet you too. Mucho gusto. Goodbye, ¿no? Hasta luego. Y pues, yo no lo conozco y no sé cuánto dinero tenga. Y pues, si lo tuviera, no creo que lo vaya a dar por mí. ¿No? Y pues, yo creo que por mí no va a dar nada, ¿no? No tengo ninguna relación con él. Y entonces dice Ernestina, no, pues, yo creo que a lo mejor puede dar tres millones de dólares. No, por favor. Ya más atoradas no puede ser, ¿no? Y entonces así pasó que nos dijeron que si queríamos un trago. Yo dije, sí, por favor, déme uno, porque yo venía, pues, bastante estresada. ¿Y tomas un trago? Nos dieron un trago, sí. ¿De qué? No me acuerdo qué era. Un ron o no sé, o alcohol o la loción que tenían ahí para sentar un poco, ¿no? Y entonces ya nos empiezan a dar como las reglas de comportamiento. No teníamos una toalla asquerosa que olía horrible encima y, pues, agachadas, ¿no? Y entonces nos empiezan a dar las reglas de cómo va a ser, pues, el comportamiento que tenemos que tener para poder llegar a buenos términos y que no nos maten, ¿no? Que podíamos estar sin nada para protegernos en el cuarto, en la habitación, que les podíamos pedir lo que quisiéramos, pero que no los podíamos ver, que porque si los veíamos nos mataban. Que en cuanto ellos tocaran la puerta, inmediatamente nos tapáramos la cabeza o los ojos o para no verlos, ¿no? Y que no querían chingaderas, así. ¿Cuántos días estuvieron ahí? No te puedo decir con exactitud, pero 45 días duró toda esta locura, desde que nos levantaron hasta que yo logré, con la ayuda de la Agencia Federal de Investigaciones, liberar a Ernestina. Qué bueno que podemos hablar de este tema porque quiero decirte que cuando a mí me liberaron, no pagaron ni un centavo por mí. A mí me liberaron porque no entendían qué era lo que estaba pasando afuera. De repente a los… O sea, tú no le das nada a Talía, pues. No, yo no le dejo nada porque a mí me dejaron libre. Yo podía haber dicho, agarro a mis hijitos y yo ya me voy y resuelvan el problema como quieran, ¿no? Pero pues dije, no, de ninguna manera. ¿Y por qué te dejaron salir a ti? Habían pasado 10 días y entonces pues nadie sabía qué pasaba. Estaban haciendo la negociación con mi ex marido, con Juan. Entonces, cuando yo supe con quién estaba negociando, dije, ay, pues aquí nos vamos a quedar, ¿no? Pues es mi ex marido. Porque me dijeron, oye, ¿qué le pasa a Juan, Laurita? Pues, ¿qué le pasa de qué? Entonces, ¿qué le decimos a Juan? ¿Le vamos a hablar mañana a las 7 de la noche? Y entonces hablamos y hablamos a las 7, 7 y cuarto, 7 y media, 8, 9, 10, 12 de la noche y no contesté el teléfono. Pues, ¿qué no les importa? Le digo, no, pues no, no sé. ¿Algún día le preguntaste a Juan por qué actuó así? No, pues no, no, la verdad nunca, nunca le pregunté. Porque yo salí a, pues a, a recoger los millones de pedazos en los que me había convertido el secuestro y llevé 6 años de mi vida para reconstruirme, para pegarme, para rehacerme y para poder volver a tener, pues, la alegría, para poder, ya había entendido qué es lo que me había pasado y para reincorporarme a mi vida, sí, me tardé 6 años de mi vida en ese, en ese asunto. ¿Y qué opinión te merece? Conozco parte de la respuesta y de la reacción que Ernestina deje entrever que tú fuiste copartícipe de ese secuestro que tú lo planeaste. Con esto regreso, desde el minuto que cambia mi destino y Laura.